arrancamos marina que me descolocas así que te quería agarrar así aquí arrancamos una mañana más por nuestra querida oaxaca estamos dando un pasito por el barrio de rinconada marina estamos en puerto escondido estado de oaxaca y que había dicho yo por nuestra querida oaxaca en este lado del mundo tómalas con propia casa un viaje una aventura desde argentina hasta alaska ya hemos llegado a méxico tierra del sol puede dar a conclusión porque oaxaca también es oaxaca de juárez que es la capital del estado de oaxaca perdón 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 seguimos en puerto escondido puerto escondido guapamente guapamente mira yo no sé por qué razón pues no sé esas cosas que te haces tú en tu cabeza no sabíamos mucho de este destino sabíamos que íbamos a venir porque estaba nuestro amigo mario pero no sabíamos mucho y yo no sé por qué me pensaba que era pequeño que era muy pequeño que puerto escondido va a ser un pueblo pues no amigos puerto escondido es toda una ciudad y aparte de eso tiene todos sus alrededores que puedes hacer como un millón de cosas entonces hay como un montón de planes así que nada seguimos por aquí vamos a dar un voltio como ha dicho abran estamos en la zona de la rinconada y por aquí hay una de las playas más famosas que se llama carrizalillo así que vamos a verla que está picando la curiosidad maría me encantan me encantan así esos conjuntos así para el rollo playa ya veis ya veis marina siempre va ojo a vizor no pero son muy bonitas esas telas y guapa estás con el sombrero es de cuando estuvimos en cartagena de indias en colombia ahí en el hotel de los patios cartagena lo regalaron y mira yo aquí lo estoy paseando la verdad que sí mirecito por aquí arriba es la verdad que cartagena de indias destinado no dejes de visitarlo increíble mis 10 es mis 10 es a todos los habitantes de esta zona porque tenéis el cielo ganado vivir todo el año estas temperaturas de verdad que me quito el sombrero quieres hacer cualquier cosa ir a dar un paseo ir a la playa ir a no sé un día y estamos nosotros todo el día subando macho que locura nos han dicho que ahora cuando subamos un poco para para las montañas oaxaca ciudad y todo eso como que hay las temperaturas que van a ser más calmadas de hecho la gente de aquí nos dice que van a ser frías el termómetro de miranda de ebro pues no van a ser frías pero van a ser más tranquilas a ver yo te voy a reconocer una cosa marina el otro día me puse a mirar el tiempo en oaxaca ciudad oaxaca city downtown oaxaca de juárez 13 grados por la noche casi se me saltó una lágrima marina no te digo más va a estar muy bien aquí está la entrada mira no se admiten mascotas reglamento no te pedimos que limpies la playa sólo te pedimos que no la ensucia es total básico básico y de primero y ves lo que hablábamos el otro día cuando estuvimos en cipolite ves que hablamos por aquí hablábamos de que cosas tan habituales como en las playas de españa o de europa como hacer topless en muchos países están prohibidas pues mira méxico está prohibido en las playas que no son nudistas que ya vimos que la de cipolite era la única oficialmente reconocida como tal se ve que aquí también viene mucha gente extranjera y fíjate que no se permite el nudismo y lo que sale la foto que sale es que no te quites la parte del biquíni a marina como le meten al sur está muy bonita que yo no sabía que aquí hacían sur se ve que como la otra playa la de cicatela y la punta de cicatela la ola es bien 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 heavy lona se ve que que tal vez aquí para aprender y así pues vienen aquí que está como mucho más tranquila y controlada la playa no porque es así chiquitita es muy bonita es muy buena ola muy buena ola y muy constante además y muy bonita la playa verdad muy bonita y ahí abajo está la gente también luchando con las olas increíble aprender a hacer surf aquí en este en este entorno es muy bonito muy bonito y van otros aquí van otros es así como una bahía metidita entonces como que te da más seguridad no sabes es que la playa de cicatela las corrientes y las olas hombre esta es apropiada para esto es apropiada para bañarse así es puerto escondido está dando una vuelta por una callecita del barrio rinconada que te han dicho que tiene buenos bares y cafeterías y mira qué plena te encuentras y qué pena que no estemos con no llevamos el bañador ni nada porque como estamos en modo grabación pues vamos vestidos de tal si hubiéramos llevado el bañador ya nos dábamos un bañito lo que pasa que es que es complicado en el mismo día de grabación si le metes playa ahora ya pierdes como toda la mañana si nos quedamos en la playa perdemos el mercado así que vamos para el mercado mira qué graciosos son los semáforos en puerto escondido que no son de rojo amarillo y verde te pone alto y siga cuando tienes que seguir con la flecha sabes o sea son muy graciosos mira ahí te pone alto grande no pases no es tan rojo y ahora cuando se pongan verde a poner siga así escrito en vez de poner las lucecitas como no sé los semáforos habituales no habrán desde el primer día nada más que entramos a puertos cuando yo se dio cuenta me dijo pero mira cómo han puesto los semáforos aquí son muy graciosos mira ves y ahora te pone siga adelante siga vamos a ir al mercado como principal de la ciudad del benito juárez que no es el mercado cicatelán y esos que son igual un poquito más que están en la zona más turística vamos a venir como al mercado central de la ciudad por así decirlo bueno marina entonces dónde me has traído pues eso al mercado benito juárez que es el mercado central de puerto escondido vamos a dar una vueltita abre cositas ahí ya estoy viendo mi imbre y muy bonito verdad ay no no mirar mirar el brillito en los ojos que se le ponen a marina cuando va a un buen mercado mira que brillito en los ojos me voy a preparar quiero tener una casa para comprarme cosas de cerámica verdad pero es precioso o sea me encanta me encanta pasilleamos un poco si vamos a pasear por ahí y luego parece que por ahí está lo de la comida no a ver a ver qué te pasa tengo ya los ojos que no sé para dónde ir es que esto me encanta o sea me parece precioso mira habrán a comprarme cosas de casa ya te estoy viendo por suerte no la tenemos me encanta mira esos pasitos chiquititos esas tazas hoy es hasta qué pancitos qué buena pinta qué pancitos qué buena pinta ala pero mira estos tienen como una cara sí anda tienen como una cara como si el pan hubieran muerto qué buena pinta y el pan de muerto quieres un pan de muerto mira estos ala ala pero es como una virgen es que aquí no se ven tantos habaneros como se veían en no en el mercado de medida y bueno acabamos de entrar a las frutas no pero tienen jalapeños tienen ahí otros otros chiles pero no se ve el habanero muy buena pinta todo es una pinta de los chulitos muy buena pinta pero mira esa carnicería ahí con la cabeza y mirad cómo tienen colgada ahí la cecina marina alguno ya vendió todo eh de los pescados algo me ha vendido todo oye el chorizo este tiene una pinta tiene una pinta tremenda el chorizo y oye me hace mucha gracia cómo cortan los filetes como que sacan así y sacan una tira gigante super larga verdad como que si hicieran así librito no increíble mira la pata la pezuña si parece que es algo muy típico esta carne así cecina creo que la llaman marina no sé porque está eso como cortada ves como que hacen un corte luego otro corte ves que ahí está este como que lo abren para que se quede así muy largo pero está casi como transparente no ves mira yo creo que lo va a cortar y va a llegar como hasta un este y luego va a dar la vuelta y luego va a dar la vuelta sabes así 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 no bueno la saco un filete pero me entiendes pero si te entiendo marina y al final queda toda esta tira así has flipado eh con como hacen la derecha o izquierda por aquí parece que hay más carnicería y por abajo parece que hay pescadería así que damos una vueltita más por aquí y aquí chicharrón y me encantan como hacen eh los tipos de letra eh me encanta eh el pintor que hay por acá mira que pedazo de costillar increíble hacía que no veíamos un costillar así desde Argentina y que grasita amarilla tiene más buena si eso es en Argentina en Santa Fe que es donde nosotros pasamos y la cabeza de la vaca pasamos la pandemia esos nuestros amigos los hacen ahí a las tacas de costillar y queda ahí está haciendo la tira que hice Marina va cortando 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 y acaba en esta vaca así la cecinita la ponen a secar que presión eh y ahora lo enrolla y aquí el churricito Marina mira no me vas a decir Marina que no te he traído a un mercado auténtico eh si mira los periquitos tienen ahí riquitos son buenos puerros ay que buenas cebolletas cebolletas rabanitos para Manolo muy buen producto Marina si mucho mejor que en el súper si la fruta y la verdura siempre ya sabéis gente siempre que podáis que tenéis la oportunidad en vez de comprar la verdura cuando estéis por acá en el súper ay venid acá esto me encanta y Marina que sigue enamorada con las jarritas si pero mira Granadas es que mira esas tazas me encantan los jarritos ¿verdad? pero es que esto en la furgoneta pues no puede ir porque se rompe se rompe alguna vez que nos han regalado vasos de cristal una vez nos regalaron copas todo se ha ido rompiendo porque con la vibración del coche se vibra así y se rompe ¿quieres comprar unos plátanos? tienes de los chiquititos también habrán sí pero quiero de esos quiero de esos 15 guaritas ¿quieres una bolsa? no me lo voy a comer ahora lo han probado el chiquito el plátanito chiquito sí 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 lo hemos probado es muy rico ¿verdad? gracias a ver que es que no tenía billete pequeño mirad mirad como se comen María los plátanos vosotros de qué team sois María es el team comérselo como fuese un monito de los dibujos animados es que habrán siempre se ríe de mí porque pelo el plátano así para agarrarlo habrán le quita todo y lo agarra con la mano pero ¿por qué lo vas a agarrar con la mano pudiéndolo agarrar aquí abajo? es como de los dibujos animados es absurdo es lo pelantero lo pelanterito y se lo come así pero ¿por qué voy a estar tocando el plátano pudiendo agarrarlo así con la esta y encima queda más bonito eso sí es verdad porque queda así pues oye hayan caído otros platanitos que María me decía que iban a ser muchos te se ha comido tres yo me he comido uno gloria bendita riquísimo estaba muy buenos vete a llevar ahí las cascaras te puedo tirar las cascaritas por aquí ¿te importa? ¿acá? gracias ¿eh? así sí ¿no? es que pasas por esos puestos de fruta y te tientas la verdad que estaban dulces 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 buenísimos son del Chiapas seguro porque siempre son del Chiapas debemos amarnos o de arroz yo no sé mañana yo no sé mañana quién va a estar aquí oye Marina qué movimiento es que has estado en el Cocobongo tú trabajando es que vengo del Cocobongo no nada yo no valgo para o sea ritmo mi ritmo es menos 10 o sea tengo 0 ritmo pero bueno cuantas mitas este es el típico ese es el queso más típico es uno de los quesos más típicos de México que se conoce como quesillo o queso de Oaxaca y es típico de aquí de Oaxaca como enrolladito como enrollado se hacen así estas pelotitas y se deshilacha es riquísimo 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 mira ahí está haciendo la bola que arde esta flor es la flor típica de esta temporada del día de muertos sí cómo huelen los chiles secos Marina increíble cómo huelen no es es pasar por hacer los chiles así secos y es un olor como ahumado increíble estos estos huelen increíble de bien increíble pero tienes que tener cuidado porque ah sí mira los chapulines esos chapulincitos son como grillitos así bueno son chapulines así como grillitos pequeños rojitos dice Marina que ya los vamos a probar los chapulincitos Marina y te vas a atrever a probarlos yo creo que sí ¿no? que son como mini grillos son grillos ¿no? si no te quieres perder las caras que va a poner Marina cuando pruebe los chapulines suscríbete porque viene ese vídeo viene ya viene ya me encantaría también poder comprarme una maceta de estas naranja hoy Marina está echando de menos no tener una casa sí porque quiere una planta quiere los vasos quiere las vasijas quiere todo sí y aquí las míticas piñatas míticas míticas las piñatitas eh Marina se quieren piñatas eh sí me encantaría que mi cumpleaños pues pilla aquí te compro una piñata perfecto va a estar un poco complicado pero me encantaría eh alguna vez en mi vida celebrar un cumpleaños en México con una piñata y un palo y a palazos esta camiseta me gusta para mí para ti ¿no? y aquí todos los positos de comida yo os voy a reconocer que aunque me acabo de comer los tres platanitos el bagger me pica voy a ver si convenzo a Marina para que me invite a comer algo pero ya es un poco por ciento para comer yo te digo que a ver si me invitas aquí a que te convenza para que me invites igual pasa un rato vale vale te voy a invitar te voy a invitar a comer ¿cómo no me va a invitar con lo bueno que yo estoy? ¿verdad? qué buena pinta son las famosas enchiladas de esas tenemos que probarlas también ¿eh? hacer un vídeo yo creo exclusivo de comida oaxaqueña sí porque tiene fama de ser una de las mejores del país y mira qué buena pinta tiene tremendo otro día la amiga de Martina Camila dijo que su plato favorito eran las enchiladas verdes ¿te acuerdas? ¿sí? sí bueno oye pues vaya mercado auténtico e increíble sí que tienen aquí en Puerto Escondido sí nos dijo Mario visita obligada visita obligada nos dijo Mario ir ahí al mercado pero al mercado central no vayáis al Descatela que ahí vais a que aquí vais a ver ahí auténtica y la verdad que total Marina siempre siempre que vienes siempre hay bandera roja bandera roja es que mira la ola mirar mirar aquí se hace campeonato del mundo de surf y ahora está mansito dicen que cuando se hace el campeonato del mundo hay unas olas de las gigantes y fíjate que olas hay increíble 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 bueno pues esto es Cicatela por ahí hay algún valiente por ahí hay algún valiente esto es Cicatela amigos esto es Cicatela la playita de Puerto Escondido muy bonita sus palmeras sus camastros sus bares de playa la verdad que está muy guapa esta ciudad y sobre todo lo que está increíble es tener integrado esto dentro de la ciudad la verdad sí qué ola es tremenda es tremenda la ola es hipnótica mira 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 cómo hace el rizo perfecto ahí mira mira guau y aquí viene gente a hacer surf pero los que vienen son todos bastante pros porque aquí te parte la tabla mira donde me ha reído Marina antojitos tradicionales la juquileña la juquileña y este ratazo quien te lo ha pasado por supuesto que mario ya estuvimos aquí el otro día con mario así que ya más o menos sabemos un poquito nos atiende zuli que el otro día también nos atendió zuli un poquito lo que pedí pero vamos son pues eso como cositas tradicionales pues hay asado desayuno empanadas sopes embarradas quesadillas luego hay más fuertes pues hay trayudas de eso todavía no hemos probado yo voy a pedir sope voy a pedir sope de chorizo y de quesillo y de quesillo del de acá ¿no? sí, eso, ¿tú? yo voy a pedir un sope de chorizo compap un sope de tinga y una embarradita de tinga de pollo, mítigo, hambre, sudor y lágrimas estoy sudando la gota gorda sí, en la pizarrita caldo de pollo, caldo de camarón, caldo de pescado, caldo mixto, un mole de pollo aquí la orden de cebollitas marina y no me he podido contener, se hacen como a la brasita, riquísimas son cebollitas catemaditas y aquí al mediodía marina nos hemos dado cuenta que nosotros pedimos sopes pero toda la gente pide o sopitas o piden un poco del menú del día, los calditos y como platos más grandes que vienen con frijoles, como con un chorizo, con un trozo de carne o lo que dice Abrano la sopa me ha ido a boca agua de pensarlo, vienen así manchaditos como con frijol con frijol, están chiquísimos, y los sopes la primera vez que los hemos probado ha sido aquí en este sitio, eso, el otro día cuando nos trajo Mario gracias, gracias voy a decir que por vosotros, lo hago por vosotros, me he pedido una agüita de jamay y una agüita de pepino con limón que os voy a decir, estas dos se las dedico a Ponseti, a José Luis, a Chema y a todo su equipo el otro día se rieron de mí en Ser Aventureros, os dejo por aquí, linkecito por si queréis escucharlo que salimos en Ser Aventureros una vez más, el mejor podcast de viajes del planeta Tierra el mejor programa de radio de España diría yo y de viajes del planeta Tierra, pero se estuvieron riendo un poquito de mí porque dicen que cuando bebo esto, yo que no tengo el cuerpo nacido de este lado del Atlántico como que va a hacer alguna reacción, vosotros me entendéis, la venganza de Montezuma, vamos, es que te vas a ir pata para abajo así dicen, como yo, no me pasa eso, de momento esto como área, todos somos susceptibles de sufrir de la venganza de Montezuma bueno, dale, voy por ella yo voy a probar la de Jamaica primero chin chin ay mira, esta de Jamaica está más fuerte que la del otro día, hola, como se nota aquí riquísima esa es súper inteligente la de Jamaica riquísima, riquísima, la de pepino con limón el otro día nos enteramos porque subimos, cuando estuvimos en Mérida probando comida y todo eso pues de ahí también sacamos clips y los subimos a otras redes sociales como Tik Tok y en Instagram y en Tik Tok subida de la agua de Jamaica y me dejaron muchos comentarios que es lo que en España llamamos hibiscus que hibiscus y agua de Jamaica, o sea, hibiscus y la flor de Jamaica es lo mismo muy buena a mí la que más me gusta es la de pepino con limón ¿sí? yo no sabría con cuál quedarme, están fresquitas, están muy ricas entiendo que yo no soy mucho de aguas, o sea, del agua muy buenas las cebollitas, qué ricas nos falta que nos entrega nuestra amiga Zuli, el cozo del picante ah, sí bueno, voy a probar las cebollitas ¿le vas a echar limón? ¿no quieres picante? el otro día le he echado el limón hay servilletitas ahí hay que pedirle a nuestra amiga Zuli muy buenas las cebollitas creo que estoy parando un poco de sudar ¿tenía? ¿estaba? por ahí viene el culpable, de que estemos aquí ¿qué tal? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué tal? no sé si lo he descrito bien, pero bueno, esto es el sope entonces es la tortilla lo que te digo, que está como un poco más irregular como quema y... y esto así como más irregular está untado con frijol y luego pues yo me lo he pedido de quesillo que es el queso de Oaxaca que hemos visto en el mercado y con chorizo y ahora le pongo este picante que está súper rico no sé qué chile lleva pero está riquísimo y yo embarradita y sope que mira, la embarrada es un poco lo mismo ¿no? la tortilla pero como más fina más... más estirada, ¿no? porque está más fina es más grande que el sope no es tan gordita y tiene como el tomate por encima y habrá un apellido de cinga de pollo que es como el pollo desmigadito así guisado desmigadito yo le he echado el picantito este entonces bueno, yo no sé si se come así o no pero yo lo doblo y así ahí va muy buena pinta ese quesillo así como que como que se alarga, ¿verdad? es muy rico el quesillo como que se estira es de Oaxaca ¿te has hecho fan del queso de Oaxaca? la verdad que sí el otro día hiciste una pastita y le metiste este queso, ¿verdad? sí esta noche esta noche yo creo yo creo que pinta tortilla de patatas esta noche porque le debo a Mario una tortilla Mario el otro día hizo una con cebolla tremenda me ha pintado una tortilla hoy, pinta hizo una con cebolla que se nos cayó la lágrima y hoy Marina ha aceptado el reto de decir la mía sin cebolla a ver cuál gana el reto bueno, voy al tema tú que tengo más hambre que el perro un ciego es un plato mixto lo que pasa que ahora ella nos pidió chorizo te viene con casajos, chorizo y frijoles plato mixto casajos frijoles y chorizo y el chorizo se les ha olvidado ¿verdad Martina? que no quiere salir Abraham, no lo habrá ah, no quiere salir entonces no te saco no te saco, tranquila y aquí ¿mole de pollo, Mario? molito, molito de pollo ¿todavía no has probado el mole? no, no lo he probado todavía voy a probar ahora a ver es una salsita de chocolate mmm ¿te has metido el dedo en el plato? bueno, y se me lo conoce para toda la vida si solo le hubiese metido el dedo en el plato me está agotando Martina este Martina que no crees ahí ah, perdón, perdón es cierto perdón Martina me está agotando Martina que se ha pedido el tasajo Martina que el tasajo es los filetes de carne que hemos visto colgando en el mercado para que lo porqué me ha dicho ¿quieres poner el tasajo? y le he dicho va, es un filete y me dice no, es diferente ¿y es diferente? no sé, lo estoy parando es lo que pregunto es diferente tiene un gusto diferente la carne a ver ahí, a ver a ver tiene un gusto diferente la carne vale como que está un poquito como oscurada ¿no? es diferente gracias Martina bueno Marina ¿y cuánto ha sido la recetita? pues mira he pagado con propina incluida 300 el mole de Mario el tasajo de Martina nuestros sopes tu embarrada todas las aguas todo 300 con propina incluida pues mira de esta potencia nos gastamos de ir así 16 grados y a todo tener lo voy a bajar un poco porque si no ni nos escucháis ay se me ha metido justo el golojón pues eso nada que este ha sido un poco otro paseo diferente por Puerto Escondido también para que conozcas otras zonas algunas más turísticas otras menos turísticas yo creo que este vídeo podemos decir que va a dar por concluida nuestro paso por Puerto Escondido porque hay que continuar viaje estamos viendo Alaska hay que continuar viaje y ya sabéis que este team es un poco incompatible con las temperaturas que se manejan aquí los porteños así es así que nada el viaje continúa si quieres ver para dónde vamos qué es lo que vamos a hacer y todas esas cosas nuestras redes sociales que están pasando por aquí abajo y aquí abajo el botón para que te suscribas dale a la campanita para que te avise y nada como siempre es un placer viajar contigo del otro lado y ya sabes haz honra la vida One Life papá claro que sí y hoy cerramos con un saludito para dos amigos que nos hemos echado nuevos aquí que han sido Dariel y Giovanni y Jesús y Jesús por supuesto Jesús el más chiquitín un saludo porque nos hemos encontrado y han dicho que nos iban a ver este dominguito así es así que nada muchos besos gente los queremos chao muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia haciéndose miembros en By Me A Coffee y uniéndose al canal de YouTube tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido te dejamos todos los links en la cajita de información todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia el mordisquito se llama Marina yo me he comprado el Oreo hemos salido de comer y es que hace tanto calor que nos hemos venido a una tienda a un Convini una tienda de conveniencias a un Oxxo y a comer un helado para refrescarnos un poco habrán que comer helado en el micrófono pero en casa te quieren oír casi que ese ha sido un poco el plan la verdad que los Oxxo hay que reconocer una cosa son un refugio anticalor el aire siempre está a tope y te salvan la vida no había probado nunca yo el helado sanguchito de Oreo está rico muy bueno la verdad de café de café muy bueno también el Oxxo no nos paga pero mira en los Oxxo tienen así como de todo yo que sé pues te quieres armar tu propio café aquí tienen pues te quieres comprar una sopa de esas instantáneas pues te puedes echar aquí el agua y tienen agua caliente agua fría hielo no sé qué ves un montón de sopas de esas de ramen cositas de esas son un oasis un oasis y a veces aquí hay perritos calientes y cosas así no hemos probado nunca la verdad que hoy por ejemplo en la calle de aquí de Puerto Sondío se están derritiendo las carreteras se caen los pájaros de los árboles pues vienes aquí te tomas un ladito y estás aquí fresquito te tomas una agüita la verdad que son un oasis que vienes donde no haces modarlo pero Gracias.